En este video les voy a presentar la respiración celular con sus generalidades y la importancia que tiene el organismo en la producción de energía. Los gases respiratorios son el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno es reactivo y el dióxido de carbono producto. El oxígeno que obtenemos del aire en los pulmones va a ser trasladado por las vías aéreas y va a llegar a los pulmones. Es muy importante cuando se estudia este tema hacer un repaso de lo que es el sistema respiratorio para entender cómo es el mecanismo por el cual el oxígeno que está en los pulmones ingresa al torrente sanguíneo. Ese proceso se lo denomina hematosis. El oxígeno en las células va a ser utilizado como reactivo para la respiración celular junto con los nutrientes que se degradan. Y el producto de desecho, la respiración que hay que eliminar al exterior es el dióxido de carbono que sigue todo el camino inverso y es eliminado al exterior. El objetivo final de este proceso es la obtención de energía. A grandes rasgos podemos definir dos grupos de respiración, dos tipos. Aeróbica y anaeróbica. La aeróbica para producirse necesita oxígeno. La anaeróbica para producirse necesita sustancias inorgánicas oxigenadas. Luego hay tipos intermedios como aeróbicos estrictos, anaeróbicos estrictos o anaeróbicos facultativos. Esas son clasificaciones que son muy útiles a la hora de estudiar los microorganismos y también estudiar los antibióticos que pueden ser efectivos contra los distintos tipos de microorganismos. En el citoplasma celular se encuentra en esta organela que es la mitocondria. Puede haber mayor cantidad de mitocondrias dependiendo de la función. Las células que tienen una alta actividad de producción de sustancia, son muy activas metabólicamente, tienen mayor cantidad de mitocondrias. Las mitocondrias están formadas por una doble capa de membrana, una membrana externa y una membrana interna. Otra característica importante a destacar es que tiene su propio ADN, un ADN diferente al ADN nuclear. Y en el interior de las mitocondrias ocurren dos etapas de la respiración aeróbica. Por un lado el ciclo de Krebs y por otro lado la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria. En el interior de las mitocondrias donde se produce la mayor cantidad de ATP en una célula. La respiración celular es un complejo proceso catabólico. ¿Qué quiere decir catabólico? Quiere decir que es un proceso de degradación de moléculas. Lo contrario sería anabólico donde es la síntesis o producción de moléculas. Y es ergónico. ¿Por qué es ergónico? Porque libera energía. Esa energía no es liberada al exterior, sino que se va a acumular en una molécula que es el ATP. Adenosín trifosfato. Esta molécula de ATP va a contener en forma de enlace químico esa energía liberada. ¿Qué tipo de moléculas se pueden utilizar en la respiración celular? Principalmente la glucosa, pero también otros monosacarios. Monosacarios son azúcares. Moleculas de azúcares que también podrían utilizarse en la respiración celular. Como por ejemplo la fructosa que es el azúcar de las frutas. Ácidos grasos, glicerol y aminoácidos. Estas moléculas al ser degradadas en el proceso de respiración celular como producto obtienen energía. Y esa energía es almacenada en forma de ATP. Esta es la representación lineal de la molécula de glucosa formada por 6 átomos de carbono, 5 grupos oxidilos, y en el extremo un grupo carbonilo. Estas uniones son uniones covalentes comunes. Al romperse estas uniones liberan energía química. Que es la que va a aprovechar en el proceso respiratorio en la formación de ATP. Esta es la representación cíclica de la molécula de glucosa. Esta es la ecuación general de la respiración celular. Habíamos mencionado al principio que el oxígeno del exterior, que obtenemos vía el sistema respiratorio, este oxígeno es el que va a ser utilizado como reactivo. El otro reactivo importante es la molécula de glucosa. Entonces glucosa y oxígeno van a producir dos productos de desecho, que son el agua y el dióxido de carbono, y energía. Esta es la parte importante del ciclo, la producción de energía. Entonces si yo quiero hablar en términos generales de cómo se produce la respiración celular, tengo un hidrato de carbono, en este caso la glucosa, o cualquier otro compuesto orgánico que pueda ser metabolizado, o sea, catabolizado para la producción de energía. Oxígeno. Y se libera energía. Esta energía no se libera al exterior, sino que va a ser utilizada en la formación de moléculas. Este es el ciclo del ATP. La energía de los alimentos permite que el ADP, adenosine difosfato, más el grupo fosfato, se unan y formen ATP. De esta manera la energía es almacenada temporariamente en la molécula ATP. Cuando esa energía se necesita, el ATP es degradado y pasa del ATP a ADP. Y libera el grupo fosfato. Esa unión química, esa ruptura de esa unión química entre grupos fosfatos, produce la liberación de energía. Y esa energía va a ser utilizada para todo el trabajo metabólico de la célula. La transmisión nerviosa. ¿Cómo se transmite un impulso nervioso entre las neuronas? Generar gastoenergía. La producción de hormonas, la secreción hormonal. La palabra secreción se refiere a sustancias que van a ser utilizadas en el organismo. La circulación, reacciones químicas, la contracción muscular, la reparación de los tejidos, la misma respiración, la contractilidad del miocardio, o sea, del músculo cardíaco. Son ejemplos de utilización de esas moléculas de ATP que fueron obtenidas en el proceso de respiración. ¿Qué conclusiones podemos obtener? Bueno, la respiración puede ser aeróbica o anaeróbica. La finalidad de respiración es la obtención de energía. Varias veces mencioné en este video la palabra energía. Bueno, justamente porque es la finalidad de la respiración. La energía se almacena en forma ATP. En el ATP, temporariamente, cuando se necesita, recuerden que el ATP pasa a ADP más fósforo inorgánico y ahí libera la energía. En las células eucariontes, el proceso de respiración ocurre. En citoplasma, la primera etapa, que se denomina glucólisis. Y en mitocondria, la segunda etapa, que se denomina ciclerclef y la cadena respiratoria. En los procariontes, como no tienen estructuras organizadas, organelas organizadas, la respiración celular ocurre en el citoplasma. Como ejemplo de procariontes, las bacterias.